Así es, muy buenas tardes. El alcalde de la Ciudad de Vista dice que no quiere ver campamentos de indigentes, especialmente en zonas delicadas como las escuelas y también los centros comerciales. Es por esto que él quiere adoptar esta nueva ordenanza, pero sabe que en este caso, en este tema quien tiene la última palabra es la Corte Suprema. La Ciudad de Vista se está agregando a la creciente lista de ciudades de todo el condado que contemplan promulgar una prohibición de campamentos inseguros de personas sin hogar en plena vía pública. Una persona debería dormir en la calle cuando haya camas disponibles. El alcalde de Vista John Franklin aclara que ninguna persona sin hogar será multada si hay camas disponibles. La ciudad llegará a un acuerdo con cada individuo y en vez de multar, estas personas tendrán que someterse a tratamiento de adicción y ingresar a un albergue. Las áreas cercanas a nuestras escuelas y parques deben ser nuestros niños y familias, no para acampar. Agrega que un 94% de las personas desamparadas niegan los servicios disponibles. De acuerdo a un conteo realizado el año pasado, el este del condado cuenta con 1,700 personas indigentes. En el norte del condado se contabilizan 1,508 personas. Por último, el sur del condado tiene un total de 725 personas. En estos momentos, el alcalde de San Diego se encuentra en el Capitolio Estatal junto con otros tres alcaldes de California para pedir ayuda económica estatal para intentar remediar el tema de la indigencia. Solicité una entrevista hoy contra Gloria, pero en cambio me envió un comunicado diciendo Los refugios y programas se han criado con dólares estatales. Estamos sacando a la gente de las calles. Necesitamos proteger el progreso que hemos logrado mediante la inversión estatal. Esta semana los magistrados de la corte más importante escucharon un caso sobre la crisis de las personas sin hogar y si las ciudades pueden castigar a las personas por vivir en las calles. Y hace exactamente 40 días la ciudad de Vista acaba de abrir un nuevo albergue para estas personas sin hogar y ya está disponible para cualquier persona que desee recibir la ayuda. Este es mi reportaje, yo soy Aurora Solorio para Noticias Univisión San Diego.